Vengo de muy lejos a buscar un amor Que me entre la verdad de su cariño He sufrido tanto por amar sin pensar Hoy me siento asustado como un niño Mas no puede ser mi Dios que yo tenga un corazón Que no acabe de sufrir y no cese de llorar Mas no puede ser mi Dios que yo tenga un corazón Que no acabe de penar jamás Fugitivo soy de tu cariño Preso del recuerdo de tu amor Pero tengo fe que al fin un sincero amor vendrá Y nunca jamás tendré que huir de ti Pero tengo fe que al fin un sincero amor vendrá Y me olvidaré de ti Eso es Vengo de muy lejos a buscar un amor Que me entregué la verdad de su cariño He sufrido tanto por amar sin pensar Hoy me siento asustado como un niño Que me entregué la verdad de su cariño Mas no puede ser mi Dios que yo tenga un corazón Que no acabe de sufrir y no cese de llorar Mas no puede ser mi Dios que yo tenga un corazón Que no acabe de penar jamás Fugitivo soy de tu cariño Sin preso del recuerdo de tu amor Pero tengo fe que al fin un sincero amor vendrá Y nunca jamás tendré que huir de ti Pero tengo fe que al fin un sincero amor vendrá Y me olvidaré De ti ¡Bravo! Excelente la interpretación de Jorge Luis Jaso Lo reitero, lo ratifico Qué hermosos valses de Don Erasmo Díaz Bueno amigos, han escuchado ustedes hoy día El homenaje de las hermosas canciones de Don Erasmo Díaz Y quiero invitarlos para el día de mañana Que estará una guapísima chiclayana Ismelda Luján Ya saben, mañana a partir de mediodía Don Erasmo, yo no me podía ir Sin decirle que me siento orgullosa Como siempre digo, de ser peruana Y de saber que un gran artista como Oscar de León Grabó sincera confesión Y lo hizo conocer por el mundo Los aplausos fuertes para este gran señor Y gran compositor Que estará en el peruano japonés Yo quiero darle un beso Gracias Un beso por el gusto que tengo de conocerlo Y ahora vamos a dar Nuevamente el pase a Jorge Luis Caso Para que nos regale El retorno Este es un bals dedicado a toda la gente Tú tienes que contar algo Que te pasó en Estados Unidos ¿Qué te pasó amigo? Es un poco que es el tema Que todos cantamos Los que residen en los Estados Unidos Y vienen al Perú Después de muchos años Y dicen, ¿no? Mucha nostalgia Retornan justamente al sitio Donde fue su primer amor Donde pasaron las cosas más lindas De su vida, de su infancia Entonces este tema habla un poco de eso Y según tengo entendido Don Erasmo tiene otra versión Como lo compuso Sin embargo era Retornar al primer amor Y para mí yo creo que el primer amor De toda persona De todo ser humano Es la patria La tierra Entonces Estamos de acuerdo Totalmente de acuerdo Nosotros que lo hemos vivido en carne Así es Adelante Jorge Luis Caso Y nosotros Hasta mañana Con Don Erasmo Díaz Retornar para nunca Para nunca volver a partir Si Eso Vuelvo a ti Te ruño del primer amor Vuelvo a ti Pues entonces No solo está mi corazón No solo está mi corazón No solo está mi corazón Cuantas noches he pasado Extrañándote a mi lado Pero nunca, nunca Te olvido mi amor Retornar Para no volver a partir Pues así, así lo exige el corazón A tu cielo esplendoroso, a tu mar maravilloso Cantaré por siempre mi canción Y aunque nuevas ilusiones me separen de tu lado Siempre yo tendré que retornar Vuelvo a ti, perruño del primer amor Vuelvo a ti, gozoso, gozoso está mi corazón Cuántas noches he pasado extrañándote a mi lado Pero nunca, nunca te olvido mi amor Retornar para no volver a partir Pues así, así lo exige el corazón A tu cielo esplendoroso, a tu mar maravilloso Cantaré por siempre mi canción Y aunque nuevas ilusiones me separen de tu lado Siempre yo tendré que retornar Y aunque nuevas ilusiones me separen de tu lado Siempre yo tendré que retornar